Yo nací en un chacarrero En un barrio alegre muy pobre Mi padre fue un gran trapé Mi madre murió hace tiempo Llegó un día que mi papá también se murió Me muero, me muero, hijo mío Estoy viejo y me muero Aquí está mi testamento Te dejo este chatarrero Que eso es lo único que tengo, hijo mío Cuatro latas y un consejo Búsquete a una mujer buena Que te dé algún heredero Cásate y nunca permitas Que muera este patrimonio Répate siempre a mi padre Répate siempre sus cosas Justo después de enterrarle Me marché en busca de esposa Y dejé el barrio Y bajé a la ciudad de noche Y lloró, soy triste En busca de una mujer Eso que sería la mamá de mis hijos Esposa y madre a la vez Y al fin la encontré de noche En un bar de alterne Si a mi futura mujer Estaba sentada en la barra Borracha y sola en la vida Me pareció desdichada Pero muy limpia y honrada ¡Tonterías! Creer que con estas cosas Podría ser buena cosa Me acerqué a ella y le digo con cariño ¡Oye! ¿Quiere casarte conmigo? Pero antes Deja de beber Whisky barato en este bar Vente conmigo a beber Ay, pero vente Vente, vente Vente a mí ya es tardero a vivir Pero antes Dujo de chupar Este chupito de wejiquí De debra Chup, chup, chup Chupamela solo a mí Chup, chup, chup Chupamela solo a mí Me la chupo muy bien Pero conmigo no se quería casar Y además me quería cobrar Era una puta y la tuve que pagar Y vuelve con tu chulo Que soltero me voy Cuenta injusticia social Que mundo materialista Ya naciste la inocencia Ya no queda mujer virgen Solo la infancia sin genuas Y con esas Fui a la puerta de una escuela Y conocí a una linda niña Llevaba trenza y la fardita Que rica, que libre de culpas Si me gusta Y le dije Deja este colegio a tu papá Y ven conmigo Vente conmigo a jugar Ay, pero vente Vente, vente Vente a mi ya es tardero a vivir Pero antes de chupar Este chupete de chupa Chupete de ahora Chupamela solo a mí Chupamela solo a mí Me la chupo muy bien Pero la niña no se sabía callar Se enteró al padre Y que marde me pegó mucho Me quería asesinar Perdón caballero Yo no quise abusar Cuanta incultura social Y hasta ha visto que la ciudad Ha corrompido a la humanidad Ya no hay respeto por nada Me voy pa' pueblo en la sierra Me tendré yo que cazar Y en la sierra encontré un pueblo muy bonito Y en su plaza había un gran baile con orquita Serpentina y farolito, musiquilla Baile de fiesta mayor Baile de fiesta mayor Es un fruto maduro Señora No se pudra en este pueblo Hablo y un consejo Deje de fumar Deje el tabaco y el pueblo Venga conmigo a volar Pero venga, venga, venga Venga mi chacarrero a vivir Pero antes deje de fumar Este puto caliqueño Desde ahora Yo, yo, yo Yo me era solo a mí Yo, yo, yo Yo me era solo a mí Cago en qué señora Era insaciable Qué desesperación Nunca había visto yo Tanto hambre en una sola mujer Viuda vuelve a tu estanco Avergonzado No me voy Desequilibrio social Ya no hay forma Ni modales Todas las mujeres son iguales Ya no las hacen como antes Papá, no Buena madre y buena amante Ya lo sabes Yo nunca llegué a casarme Nunca pude darte un nieto Pa' continuar tu negocio Pa' legal el chacarrero También perdí algún dinero Con el vino y con el juego Se oxidó el carro y la mula Se me murió este verano Aquí estoy solo y compuesto Sin nada más que recuerdos Viejo y uraño y enfermo Papá, lo siento Me muero, me muero En tu castillo de latas En tu palacio de hierro Que así de pobre es mi reino Mi cementerio de trapos Papá, conmigo lo siento Qué gracioso Que se entierre un camposanto Qué curioso Que se muera un cementerio Y que yo sea su asesino Ay, la cagamos Me ha convertido Un inadaptado Sucia Un embarazo Me cagó Un Корb worlds Un like Un ojo Un ojo Un ojo Un ojo Gracias.